Solamente te pedía paciencia para no perder todo Mírame, solo así Mi primera mujer en la bachada Nando de los Pontes Dejaste solo tu perfume aquí en mi cama De tantas noches que en ella tú me amabas Y que ahora tanto no nos sirva de nada Yo no quiero ya dormir Te pido que no me llames más Pues difícil será tener que soportarlo Difícil de olvidarlo que tú no volverás Es muy duro para mí Porque sin ti, mi amor No he vuelto a ser el hombre que yo era Te pedí que no entendieras que buscáramos la manera Para no sacrificar lo que habíamos logrado Volver tan solo al pasado es muy duro para mí Sin ti, mi amor No he vuelto a ser el hombre que yo era Te pedí que no entendieras que buscáramos la manera Para no sacrificar lo que habíamos logrado Volver tan solo al pasado es muy duro para mí Sacrificar lo que habíamos logrado Y comenzar desde cero será duro para ti Lo juro Némesis Este es otro paso más en nuestras vidas Que nos obliga a hacer música hermano Baila Baila El amor todo lo puede Todo lo soporta Sé que soy insoportable Perdón, perdón Juan El amor de los mixtos El amor de los mixtos El rey El rey El amor de los mixtos El amor todo lo puede Muy difícil será tener que soportarlo, difícil de olvidar lo que tú no volverás. Es muy duro para mí, porque sin ti, mi amor, no he vuelto a ser el hombre que yo era. Te pedí que me entendieras, que buscáramos la manera para no sacrificar lo que habíamos logrado. Volver tan solo al pasado es muy duro para mí. Sin ti, mi amor, no he vuelto a ser el hombre que yo era. Te pedí que me entendieras, que buscáramos la manera para no sacrificar lo que habíamos logrado. Volver tan solo al pasado es muy duro para mí. Sacrificar lo que habíamos logrado y comenzar desde cero será duro para ti. Solo así. Solo así. Solo así. Solo así. Solo así. Solo así.